Tengo el honor de ofrecer la palabra del compañero comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Quiero expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al pueblo de Cuba, a Fidel, a su Presidente, el Comandante General de Ejército, Raúl Castro, por hacer posible este sueño en el que se está llevando a cabo esta reunión en una Cuba socialista, libre, independiente, solidaria, gracias al heroísmo de este pueblo, gracias a la resistencia de este pueblo, que ha sabido lidiar durante ya más de 50 años, 55 años, contra las múltiples agresiones del imperio, y ha sabido resistir frente al bloqueo. Gracias a Cuba, que nos da la fuerza para creer en que las revoluciones victoriosas son posibles, que nos da la fuerza para tener la convicción de que el socialismo es posible. Y Cuba es la mejor prueba de ello, hoy siendo la sede de esta reunión de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Bolívar está aquí, presente. Chávez está aquí, presente. Nuestros próceres están aquí, presentes. Nuestros pueblos están aquí, presentes. Lo que ha significado construir, lo que se intentó construir cuando se libraban las batallas por la independencia en toda nuestra región. Cuando se vivía un momento de unidad tanto en el sur de nuestra América como en Centroamérica. había un deseo, una voluntad de unidad pero luego no fue posible, las condiciones no lo permitieron nuestras propias debilidades del momento y el peso de un imperialismo que se expandía en toda la región con su famosa doctrina que luego con el tiempo organizó y articuló donde definió aquella famosa frase de América para los americanos, es decir, América para los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora hemos logrado retomar el camino en esta nueva etapa indiscutiblemente ha sido determinante el proceso de cambio que ha vivido la región latinoamericana y caribeña donde se ha ido instalando la voluntad de nuestros pueblos por una vida mejor, por una vida más digna, por una vida en justicia y con libertad y cuando se ha venido avanzando en lo que la madurez hemos alcanzado diría un alto grado de madurez los latinoamericanos y caribeños y eso explica esta reunión donde nos encontramos más allá de las ideologías, más allá de los intereses particulares, trabajando bajo esos principios que nos recordaba nuestro hermano Nicolás Maduro en las palabras en los escritos del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. La universidad, la unidad en la diversidad y la importancia, la enorme responsabilidad que tenemos todos nosotros de cuidar esta unidad. la CERAC está dando sus primeros pasos. El plan de acción que está claramente establecido y que Bore enfatiza la seguridad alimentaria y nutrición y erradicación del hambre y la pobreza. y donde dejamos claro reuniones que se estarán celebrando en Caracas en el segundo semestre del año 2014, iniciativas que se continuarán trabajando con la FAO acciones específicas y esto es de interés de nuestros pueblos indiscutiblemente. De las familias latinoamericanas y caribeñas que nos están siguiendo a través de Telesur, que es el medio de comunicación que tenemos nosotros para que nos puedan escuchar. nuestros pueblos la agricultura familiar son los temas que están en el día a día de las familias latinoamericanas y caribeñas y el compromiso es celebrar en el segundo semestre del 2014 en Brasil un encuentro de la CELAC sobre el tema de la agricultura familiar. Estamos hablando de pasos de acciones no simplemente de declaraciones es decir la CELAC está trascendiendo ya de lo que es una declaración de lo que es un compromiso un acuerdo de intenciones estamos pasando a dar los pasos correspondientes con el fin de que estos compromisos estos acuerdos estas declaraciones se van convirtiendo en realidad fomentar el diálogo y la cooperación sobre el desarrollo territorial rural y la agricultura familiar campesina indígena a partir de las iniciativas emprendidas por los estados miembros aumentar progresivamente la oferta de educación por la vía institucional y no institucional para la primera infancia y la cobertura en el nivel de educación preescolar tanto en las zonas urbanas como rurales de nuestros países fomentar una educación que propice y desarrolle el conocimiento de la cultura nacional latinoamericana y caribeña promover y apoyar todos aquellos programas educativos orientados a sensibilizar a la juventud sobre la importancia de construir una cultura de paz que tenga como base el diálogo el respeto y tolerancia a las creencias opiniones y formas de vida diversas es decir aquí tenemos un plan de acción que está contenido en otra área como zona del desarrollo productivo e industrial es decir como hacer realidad cómo ir haciendo realidad lo que en nuestro análisis es una desventaja que tenemos y por lo tanto un desafío cómo hacerlo con nuestras propias fuerzas cómo hacerlo bajo nuestra propia iniciativa porque está claro que no podemos estar esperando que vengan que vengan los países desarrollados a hacer lo que nosotros estamos obligados a hacer en tanto a ellos les interesa lo que aquí bien se ha señalado lo señalamos el compañero presidente Rafael Correa lo han señalado otros presidentes mantener esa dependencia de lo que es la ciencia la tecnología la industria el valor agregado lo decía Cristina lo decía Dilma es decir qué podemos hacer y qué debemos hacer porque no basta no basta exponer analizar lo que está aconteciendo en este mundo desigual donde estamos sometidos a la tiranía del capitalismo salvaje estamos sometidos a esa tiranía a las reglas que ellos tienen establecidas a nivel global en la OMC y en todos los organismos internacionales donde esa fuerza hegemónica han impuesto sus reglas qué podemos hacer qué debemos hacer en primer lugar reunirnos como lo estamos haciendo integrarnos como lo estamos haciendo buscar la unidad en la diversidad como lo estamos haciendo y trabajar acciones concretas en dependencia de nuestras capacidades en dependencia de nuestras posibilidades buscando cómo acompañar estas decisiones de lo que es la complementariedad de lo que es la solidaridad de lo que es la cooperación y que esto nos permita ir rompiendo de forma gradual con las gigantescas asimetrías que tiene la región latinoamericana y caribeña con la economía global dominada todavía dominada por las reglas del capitalismo salvaje no 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 Gracias.